¿Qué pasa con el Bayern Múnich? Si ya tiene imposible repetir en la máxima competición continental cuarto puesto, puede comprometer su presencia en la Liga Europa. Con un abril durísimo y a la vez ilusionante en otras competiciones, sus perseguidores, sobre todo Villarreal, Girona y Betis, no van a perdonarle la mínima distracción. Mientras, un Leganés que le puso mucha más intensidad se cobró la venganza de la eliminación en las semifinales de Copa y prácticamente aseguró la permanencia derrotando a un Sevilla con clarísimos síntomas de resaca de Champions. El equipo madrileño avisó pronto en un ataque de Amrabat que le cogió las vueltas a la Jun y superó a Sergio Rico en su salida. Si el balón no entró fue porque no llevaba la suficiente fuerza para ello y Lenglet la sacó en la misma raya. La respuesta sevillista, prácticamente la única llegada en el primer tiempo, fue un tiro cruzado de Sarabia que detuvo Cuellar. Fue una raya en el agua, porque mientras Montella se desesperaba en la banda, sus jugadores lo que hacían era retroceder ante el mayor empuje y la intensidad de los pepineros. Amrabat avisó desde lejos antes del 1-0, que llegó en un córner sacado en corto tras el que Bustinza sorprendió rematando muy forzado el centro de el zar. El balón, cabeceado en el segundo palo, hizo una parábola imposible para Sergio Rico y el Sevilla empezaba a ver castigada su falta de actitud en el marcador cuando el descanso ya se acercaba. Tras la reanudación el equipo en teoría superior no supo tampoco dar el paso adelante necesario. Ben Leder, titular como premio a sus goles ante DGA, se encontraba desasistido y ni la salida de Sandro por un perdido nolito servía para mejorar la imagen indolente de los andaluces, a los que Bustinza les daba otro susto de cabeza antes del 2-0, obra de Erasso en una jugada sin tensión defensiva por parte de Sarabia, Kiaeri y Enchonchi. Todo estaba ya dicho. La expulsión de Sarabia y el 2-1 de la Junsobre la Hora eran ya simples anécdotas en uno de esos días de clásica empanada post-champions. 2-2 Leganés Cuellar, Zaldúa, Bustinza, Siobas, Diego Rico, Rubén Pérez, Gabriel Gumbau, Min, 91, Elzar, Omar, Erasso, Yam Rabat, Bobu, Min, 89. 1-1 Sevilla, Sergio Rico, Layun, Kiaer, Lenglet, Escudero, Arana, Min, 78, Tonchi, Vanega, Nolito, Sandro, Min, 62, Sarabia, Vázquez, Muriel, Min, 72, Iben Lleder. Goles, 1-0, Min, 41, Bustinza 2-0, Min, 68, Erasso, 2-1, Min, 90, Layun, Árbitro, Alverola Rojas, Comité Manchego, Amonestoam Rabat, Min, 65, Siobas, Min, 77. Expulsó por doble amarilla a Sarabia, Min, 73 y Min, 84. Incidencias, encuentro corresponde a la jornada 29 de la Liga Santander, disputado en el estadio de Butarque ante la presencia de 10.037 espectadores.